¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso para mi! ¡Suscríbete al canal! 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 es que a mis 20 años de estar acá he tenido la gran bendición de conocer muchísimos estados, la gente es muy alegre y está muy necesitada de distracción de que realmente con tranquilidad puedan salir y que puedan compartir y que realmente se la pasen increíble, es un honor para mí, muchísimas gracias será una noche mágica y maravillosa y agradecer a todos los medios como siempre y a todas las personas que hacen posible que yo esté aquí manzanillo en este carnaval donde la alegría va híjole, ahora sí a resaltar nuestros corazones muchísimas gracias bueno yo personalmente me considero una chica que soy súper alegre yo creo que como digo, yo traigo la fiesta en la sangre en definitiva, el contagiar al público, a sonreír para mí es algo mágico como lo dije anteriormente yo creo que estamos muy necesitados de alegría y de poder compartir como seres humanos antes que nada me encanta bailar me encanta es una de las cosas que más me gusta hacer entonces no paro en las horas que tenga que estar y este cariño que en sinergia con la energía del público siempre me es muy grato y que me llevo en el alma siempre que es una forma de alimentarlos y alimentarme mutuamente mutuamente ¿nos puedes adelantar? gracias, sí, soy ¿nos puedes adelantar, Elis cómo va a ser tu atuendo de esta novela? ¡ah! ¡sorpresa! este, a mí me encantan las plumas y los penachos y siento que eso es el carnaval es un momento donde tienes que sacar ese yo alegre ese yo diferente ese yo extrovertido ¿no? pachanguero y bueno las lentejuelas las plumas son parte importantísima de un carnaval ¿no? por salud mental por salud en general yo creo que fomentar el ejercicio te daba una cierta seguridad también ¿no? y el estar en contacto totalmente con los padres y expresarle todo tu sentido porque aunque no lo creas este yo tuve ese problema y todavía tengo yo creo que las mujeres no dejamos de ser inseguras por el momento que estemos pasando entonces el compartirlo con tu esposo o con tu pareja el decirle mira sabes que tengo este problema va a ayudar muchísimo porque haces una catarsis de ti vas a soltar y te vas a sentir liberada y tener la seguridad de que todas las mujeres y todos los seres humanos vivos somos mágicos y maravillosos bien Alejandra Álvarez de MSTA JTV una mujer como tú que baila mucho ¿el clima es un factor para que te administres o para que derroches? bueno mira voy a sudar mucho creo que iba a traer el perro suelto pero creo que me lo voy a recoger porque no dejo de bailar yo me contagio mucho es increíble luego me duele todo los pies la cadera la cabeza no me duele no me duele no me duele aquí tengo mi masajista personal wow este me afecta sí obviamente pero menos del TF este obviamente la altura ya pues no ayuda mucho eh vengo con esta gripa pero me va a ayudar mucho sudar y me va a ayudar mucho distraerme y también los necesito mucho también la gente dice ay miren Licella pero yo también los necesito igual ustedes gracias gracias adelante Jesús entonces el compartirlo con tu esposo o con tu pareja decirle mira sabes que tengo este problema va a ayudar muchísimo porque haces una catarsis de ti vas a soltar y te vas a sentir liberada y tener la seguridad de que todas las mujeres y todos los seres humanos vivos somos mágicos sos maravillosos para acá para acá 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 aquí para acá para acá diputados de este lado para acá para acá para acá para acá